Trata de sentir, no de ver Pídele mentalmente a tu guía que por favor te lleve A la oportunidad de cerrar los ciclos De superar La pérdida de tu hija Recuerda sin analizar la información Solamente dile así a la nada Ahora de muy profundo Permite que tu espíritu viaje a través del tiempo Siente la carita Siéntela Percibela Si el universo lo permite Entabla la comunicación con ella Siéntela No la veas Siente Y pregúntale ¿Estás bien en donde estás? Y permite que las emociones fluyan Es bueno Eso es sano, ayuda ¿Qué te dicen? Siento confiar y sé que está bien Estoy bien ¿Le quieres dar un abrazo? ¿Quieres abrazar a tu hijita? Sí Habla con ella Abre tu corazón Y dile todo La falta que te hace Dile cómo ha afectado su ausencia a toda la familia Pregúntale si ya lo sabe La información llega a tu mente Como pensamientos Pareciera que son tuyos No es así Recuerda Evita Utilizar tu razonamiento Y la información poco a poco fluye Lo que llegue a tu mente Por favor repítelo en voz alta Estoy bien 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 Estoy contenta ¿Y qué te contesta? Sí Le quieres preguntar Si ella está de acuerdo En que cierres Esa etapa de dolor Por su partida ¿Por su partida? ¿Estás de acuerdo Solo recordarás las cosas lindas? Su sonrisa Sus bromas Su alegría Mi hijo Que por favor solicite autorización a la luz Para retirar de yo Ese dolor tan profundo Mi hija Mi hija Mi hija Tienes permiso de los Van a retirar de ese dolor Amigo Que sufre mucho Mi hija Y la mujer fue triste Y la mujer fue triste Y la mujer me concedió Date permiso de sacar esas lágrimas Es bueno, José Ayudas Eso es bueno Las lágrimas limpian el alma Y se llevan el dolor Que la naturaleza Que la naturaleza Que les ayude a todos Las tuertas ¿Puede que son? Yo me he hecho muchos, muchos experimentos. Yo me he hecho muy triste y yo sufrí. Yo me he quedado quedado porque quiero que me he quedado. Ella está muy triste. Te quiero mucho, mamá. Me he quedado. ¿Qué llega a tu mante, José? ¿Qué contesta ella? Que no me preocupe, que todo está bien. No te preocupes, todo está bien. Mira qué bonita. ¿Te das cuenta? Sí. Nada más quería saber que sí hicimos buena decisión, mi hija, cuando nos preguntaron que si te tenemos que desforentar y nosotros nos dan esta rama. Bueno, siento que decirles que sí. Yo quiero saber cómo te siento. Sé que todo está bien. ¿Te das cuenta? ¿Estuvo bien entonces que apagaran esas máquinas? Sé que todo está bien. Eso, claro que todo está bien. ¿Me entregas entonces esa sensación, la que haya sido culpa, tristeza, dolor? ¿Me la entregas? ¿Me la llevo, José? Sí. Bien. Entonces entregamos esa tristeza porque esa no era Carlita. Esa era solamente un cuerpo que las máquinas mantenían con vida. Pero Carlita no estaba ahí. Pregúntale si me equivoco. ¿Sí que me equivoco? Dice que no. Pues claro que no. Porque Carlita es espíritu, no es ese cuerpo. Ahora, entrégame ese dolor, esa pena, esa culpa. Me la estoy llevando. Me la llevo. Hazte consciente de cómo se va. Me llevo esa culpa. La estamos sacando. Se va. Hazte consciente de cómo se va esa culpa que permite cerrar ese ciclo de dolor. Se va la culpa. Se va fuera. Mucho alivio, ¿cierto? Se me quita el dolor. Claro que sí. Sí. Y ahora pon la sonrisa de Carlita. Se ve bonita ahí, cómo se ríe. Sí, se ríe bien. Eso. De eso se acuerdan todas sus amigas. Todos sus amigos que tenían una sonrisa muy bonita. ¿Le quieres preguntar qué le parece cómo están arreglando su casa? Bueno, ¿cómo te gustan las casas? Se lo están arreglando muy bonitas, como tú querías. ¿Qué le gusta? Pues claro, cómo no le va a gustar si está toda la energía bonita de la familia completa ahí. ¿Te quieres preguntar si está ahí con la abuela? No sé si estás con mi mamá. Sí. ¿Te das cuenta? Si. No. tus decisiones respecto a tu relación? Mi amor, tú eres el primer hombre que tú sabes lo que está pasando y lo que ha estado pasando. ¿Qué piensas? Mi hija, se queda triste, ¿no? ¿Qué piensas? Explícale que vas a tomar algunas decisiones, que es por el bienestar de todos. Así que yo sé lo que está en presión. Claro que sí, porque además ahí en la luz, José, allí no existe el dolor ni las enfermedades. No existen los apegos. Aquí en este plano sí. Nos apegamos a todo, hasta a los carros, a los muebles, a la gente, a las mascotas. Nos apegamos a todo, pero a la luz no. ¿Te dice algo más, Carlita? ¿Quieres darle tu bendición? desde lo más profundo de tu corazón. Desde ahí. Bendísela. Y ya sabes que nosotros le quedamos mucho. Quieres estar cuidándonos. ¿Puede estar cuidándonos? Sí. ¿Puedes decirle a mi madre que si puede venir a verme? ¿Cómo dice? Que le pregunté si puede hablarle a mi madre que si me puede venir a saludar Primero debe de pedir autorización a la luz Veamos si autoriza Primero debe de pedir autorización a la luz No sé, no sé, no sé Ahora trae a tu pantalla mental, José Trae a tu pantalla mental los momentos felices Trae cumpleaños Trae el día en la playa Trae las bromas en familia Trae la carne asada Trae la nieve, todos jugando Trae las bromas, ponlas ahí Pon en tu pantalla mental todas esas cosas lindas que está haciendo Carlita Porque esta será la forma que desde hoy la recordarás Ya no con tristeza Ya no con tristeza Ya no con dolor Y dime Y dime ¿Qué imágenes bonitas estás poniendo ahí? Estoy tratando de poner los cumpleaños de mi hija Eso Pon las reuniones que teníamos Pon las reuniones, pon los cumpleaños, pon su sonrisa El día que compró su casa Pon todos los logros que te fue a compartir Pon todas esas cosas lindas Ahora permite que tu cerebro haga el cambio Dale una orden a tu cerebro Dale una orden a esa computadora De esta manera quiero recordar a mi hijo Así Ordenale a tu cerebro Trae a tu pantalla mental José dos imágenes Una la sensación de tristeza y de pérdida La otra Todas esas cosas lindas Sus sonrisas, sus logros, sus alegrías Y manda hacia atrás Lento, 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 lento La imagen que ya no quieres La imagen que causa dolor y pena Mándala hacia atrás y se empieza a hacer chiquita Más chiquita, más chiquita Va hacia atrás, va hacia atrás Y trae hacia adelante Esa imagen que sí quieres Sonrisas, logros, alegría, convivencia Vas dejando atrás Vas dejando atrás Esa escena Esa imagen Y hacia adelante Viene lo que sí quieres recordar de ella Que va creciendo Que va creciendo Hasta que se haga muy grande Vamos a hacer tres veces ese ejercicio Nuevamente Trae las dos imágenes Las dos sensaciones Las dos ideas Ponlas ahí Esa sensación de culpa De tristeza De dolor De pérdida Se empieza a ir para atrás Para atrás Se va haciendo chica Se va haciendo más chica Y va creciendo La sensación de alegría De bienestar La sonrisa de tu hija Sus logros Su felicidad Y empieza a abarcar Toda tu pantalla mental La otra La que no te gusta Esa se va para atrás Y se va un poco más para atrás Y se hace más chica Y se hace más chica Y esta se empieza a hacer más grande Más grande Más importante Más fuerte Más significativa Hasta que abarque Completamente esa pantalla Ahora hazlo tú solo Por una última vez Trata de Todos los detalles Pon atención a todos los detalles Yo voy a guardar silencio Para no interrumpir Gracias por ver el video 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 ¿Ya está? ¿Ya está? No, no me deja Quiero mandar para atrás Cuando mi hija murió En el hospital Cuando la tenemos en su casa Que le han gastado Los últimos besitos Ahora pon más fuerza A la sonrisa Pon más fuerza Al amor Pon más fuerza Al recuerdo De cuando está en el kinder Pon más fuerza Pon más fuerza Cuando están haciendo Ponle más emoción Cuando te di un abrazo Al terminar estudios Pon más emoción Y más fuerza Cuando se cayó Y la levantaste Y sacudiste sus rodillas Pon más fuerza Pon más fuerza Y más emoción La primera vez Que manejó Pon más fuerza Y más emoción Aquella vez En la alberca ¿Te das cuenta? Mucho mejor ¿Verdad que sí? Muy bonito Todo Eso Ahora dale Una orden A tu mente inconsciente Así quiero Recordar a Carlita Así quiero Recordar a Carlita Pon más emoción En aquella mesa Contando chistes Riendose Una navidad Abriendo regalos Cuando empezó A andar en bicicleta Cuando no quería Cuando no quería hacer algo Y andaba Refunfuñón ¿Tú me decías? ¿Qué me decías? Ay, sí Cómo molestas También pones ahí Pon sus travesuras Y su mal genio Y su mal genio Porque también de repente Tenía su mal genio ¿Verdad que sí? Muy raro Mi hija era muy buena Bueno, pero de vez en cuando También hacía su berrinch Bueno, pues también Esas cosas No se acuerda Uno es No es Era un margen Muy raro Pon esas cosas lindas Y ordenale Nuevamente Ordenale A tu mente Ordenale Así quiero recordar A mi hija Carlita Así la quiero recordar Listo Ahora despídete de Carlita Despedir no solamente es un decir Hija Asegúrate de que estés en la luz Desde la luz es más fácil Que nos ayudes Mira Aquí estás en la luz ¿Para qué? ¿Eres a tu hermana? ¿Muerda tu hermana? No Yo también Carlita Me despido de ti Te felicito Porque tienes una familia Muy bonita Sigue tu proceso En la luz Y que la paz del universo Te acompañe siempre Recuerda Desde la luz Puedes ayudar Desde la luz Sí Desde allí puedes ayudar A Junior A Joe A toda la familia Ahora José Vamos a buscar momentos Donde fuiste valiente Donde sentías tu autoestima en su lugar Donde estabas contento Algún momento Donde te sentiste orgulloso En esta vida O en otra Permite que tu mente te lleve Uno En esta vida O en otra Dos Tres Ya estás ahí Lo primero que llegue Sin analizar Sin analizar Información Plática No escojas el recuerdo Es lo primero No, no, no No siento nada Bien, tú tráelo Tú escógelo Y tráelo entonces Algún Algún recuerdo De algún orgullo Cuando nacieron tus hijos Cuando compraste tu primera casa Cuando pusiste el torno Cuando te felicitó alguien Hay muchos recuerdos que traes Escoge el que tú quieras Y cuéntame ¿Cuál es ese? La mamia humorada ¿Cómo? Tú escoges el recuerdo Tú tráelo Tú sabes cuál Algún orgullo que sentiste De algo que le diste a mamá No, me acuerdo Que una vez que le La miré Que fue a mirar Al Paso, Texas La miré Que estaba haciendo Sus cuentas Para pagar sus billes Y la miré Que estaba Como que estaba Traeando Para sus billes Y yo le di Dinero que traía Que era todo lo que traía Y ya cuando me despide A ella Después me dice Me habló Y me dice Que por qué le había dado Tanto dinero Le dije que era para ella Para que hiciera Lo que ella quisiera Y a los Dos o tres semanas El dinero que le di a mi mamá Quedó en el banco Y nos cumplí bastante bien Ok Ahora yo voy a contarle De uno al tres Y vas a traer Otro recuerdo bonito Donde te sentiste Orgulloso de ti O de tus hijos Uno Orgulloso de ti O de tus hijos Dos Tres Escoge otro recuerdo Y cuéntamelo Era un señor Estamos Amorzando Podemos almorzar Va trabajando En California Y estaba un señor Muy triste Mirándonos El dinero Y con su mirada Me dijo Que por qué Hace Y eso me fue Antibén Bonito Pone ese recuerdo Bonito ahí Te sentiste Orgulloso de ti Por haber ayudado ¿Cierto? Sí Bien Pone ese recuerdo Bonito Y siente Como tu corazón Cada vez se va Llenando más De orgullo Ayudar a otros Siempre Enorgullece ¿Cierto? Sí Bien Ahora nuevamente Voy a contar Del uno al tres Y vas a traer Otro recuerdo A tu mente Donde te sentiste Orgulloso de ti O de tus hijos Uno Dos Tres Yo de mis hijos Siempre he estado Orgulloso Porque Les enseñé A ser unidos A quererse Los otros Y ser bueno Entre los mismos Y mi hijo Yo Le dio dinero A su hermano Porque La me quebrada Y Pidió dinero Para ayudar Mira que bonito ¿Te sientes Orgulloso Entonces de yo Y de ti Por la educación Por la educación ¿Te das cuenta? Dime en qué parte De tu cuerpo Se encuentra ese orgullo No sé ¿Qué tanto? Ok Dime ¿Tiene algún color El orgullo? Ah No tiene nada Algunas personas Lo ven de color rojo Otras lo ven rosa Trata de identificar Si tiene algún color No Porque La alegría De uno Si uno se mira Trata de sentirla Y dime Si se siente Un poco dura O si se siente Un poco suave Siéntela No la mires Siéntela Y cuéntame Tranquilo Eso Y dime ¿El orgullo Está un poquito pesado O no? O es ligero Es ligero Bien Si te fuera revelada Su textura Sería suave O áspero Suave Ajá Si te fuera revelado Su color ¿Cuál sería? Azul Azul ¿Qué otra característica Tiene el orgullo Si te fuera revelado? ¿Está pesadito O ligero? Se siente pesado Ajá Ok Si te fuera revelado Su olor ¿Cuál sería? No tengo Ahora que ya sabes Las características Del orgullo Por la educación Que le diste A tus hijos El orgullo Que sientes De yo Al ayudar A su hermana Permite Que esa sensación Crezca Que te envuelva Permite Permite que la suavidad Del orgullo Te acaricie Te cubra Te proteja Ahorita Ahorita que el orgullo Del olor Me llevo El olor A rosas Te das cuenta Cómo se huelen Ajá Nada más es cuestión De poner atención Solo pon atención Permite que ese aroma A rosas Te envuelva Hay personas Que dicen Que cuando los ángeles Se hacen presentes Huele a flores Ajá Mira bueno Un detalle Curioso ¿Cierto? Sí Así hablábamos Cuando mi madre murió Ajá A los pocos días El carro se lloró A las rosas Ajá Y supimos Que ella andaba Con nosotros Pues claro que sí En algunas corrientes Se llaman ancestros Y en algunas Se llaman ángeles Te das cuenta Ahora permite Que esa sensación De orgullo Empiece a crecer Hacia arriba Y hacia abajo Para que te envuelva Completo Ahora siente Esa suavidad Siente ese color azul Que está como pesadito Como que te aprieta A poquito Y cada vez Que debas tomar una decisión Que quieras tomar una decisión Te envuelves En estas sensaciones Cada vez Que debas tomar una decisión Que quieras tomar una decisión Te envuelves En estas sensaciones Y dime ¿Qué más está pasando allí Que te parezca interesante contar? Te estás envolviendo en esa sensación ¿Para con José? Sí, en la 113? No, no, ya Tú génerala Que no llegues sola Tú 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 haz que pase así estamos aprendiendo a utilizar técnicas de bienestar trae el aroma a rosas y ponlo trae la sensación de suavidad y ponla en todo tu cuerpo trae el color azul que representa ese orgullo bonito y tráelo, envuélvete en él así le estás enseñando a tu mente y a tu corazón que ese será como que tu escudo protector estas sensaciones te van a proteger cuando tomes alguna decisión que te cuesta trabajo siente el orgullo, siente la fuerza trae esa sensación de suavidad y ponla en tu cuerpo ¿lo estás haciendo? sí excelente ahora visualiza, percibe, siente a esa persona con la que hay conflicto con lo que te desesperas, con la que ya no sabes qué hacer siente que está ahí frente a ti ¿ya está? bien siéntela y tú envuelto en esa suavidad en ese color azul que está un poquito pesadito en ese aroma envuélvete ahí y ahora sí dile a esa persona que te causa conflicto lo que tú quieras decirle puede ser en voz baja en silencio o en voz alta como tú te sientas mejor y dile lo que te ha costado trabajo en los últimos tiempos ya lo dije ya lo dije y ahora que has dicho eso ¿cómo te sientes? que tenía que sacarlo del pelo ¿se siente bien, José? sí bien entonces ahora vamos a decir las palabras liberadoras ¿tú estás listo para decirlas? sí bien vuelve a sentir esa persona a la que le acabas de decir eso tráela ahí si en esta vida o en otra yo te juré te prometí acordé contigo algo hoy me retracto hoy quiero deshacerlo estamos en paz estamos en paz yo te dejo en libertad hoy me libero de ti en paz que yo estaré en paz vamos a volver a decirlo una vez más si en esta vida o en otra si en esta vida o en otra yo hice un acuerdo un trato un juramento contigo o hacia ti o hacia ti hoy te libero hoy lo deshago hoy lo anulo lo cancelo te libero y me libero ve en paz ve en paz que ya está en paz y ahora siente como te sigue cubriendo ese orgullo bonito ese orgullo bien entendido siente esa luz azul como te cubre como te acaricia te das cuenta trae esa sensación esa luz azul ponla en todo tu cuerpo trae esa sensación de suavidad también ponle ahí envuélvete que no te falten los pies debe de ser todo trae ese aroma de rosas el que hace un momento se presentó también envuélvete ahí se siente bien ¿verdad José? que sí claro que sí trae esa sensación de suavidad y ponla ahí está pasando algo diferente que me quieras platicar más que esto yo lo había hecho yo antes ya lo había dicho yo porque me presenté presentía como que algo así estaba pasando y todo lo que usted me está diciendo ya lo había dicho maravilloso eso está porque presentía como que algo estaba así estaba pasando con eso muy bien muy bien ¿se siente bien José? te he relajado eso ahora entonces despídete de Carlita una vez más despedirnos es un decir ya lo dije hace un momento ella siempre está ahí y ya te repitió en varias ocasiones es que todo está bien y nuevamente ordenamos a tu cerebro como si quieres recordarlo con su sonrisa eso pon esa sonrisa ahí hoy se va el dolor y llega la sonrisa hoy se va la culpa y llega la alegría de esa sonrisa de Carlita de su carácter bonito ¿te das cuenta? y ahora vuélvete a envolver otra vez tú hazlo por iniciativa no que llegue solo tú tráelo José ¿lo estás haciendo? sí bien ahora nota la diferencia y cuéntame me siento por portarme esto que trae aquí se me quitó eso mira que bonito ese es lo grande que trae ahora que te está abrazando esa luz el aroma rosa esa suavidad ese color azul ya que está en todo tu cuerpo ahora nuevamente dirígete hacia Carlita y nota la diferencia yo estoy contenta ¿te das cuenta que cambió José? ¿te das cuenta? sí ¿qué cambió? estoy contenta estoy feliz ¿te das cuenta? y ahora tú la percibes feliz y contenta ya no con esa tristeza al recordarla ¿te das cuenta? está contenta pues claro que está contenta porque la muerte no existe ese cuerpo no es Carlita ese no es esta que tú estás viendo que estás sintiendo esa sí es ¿te das cuenta? mi niño alegre siempre eso ponla ahí alegre sonriente feliz bailadora eso sí brincadora eso ponla allí mi bonita su abuela muy fuerte ajá ¿te das cuenta que bonito? ahora sí envuélvete otra vez en esa luz en ese orgullo bonito ponle suavidad tráele aromas rosas todo eso para que te lo aprendas muy bien ¿lo estás haciendo? mi pecho está creciendo y eso ¿te das cuenta que bonito? y desde aquí José espiritualmente mándale esa sensación bonita yo la va a sentir porque recuerda que él es espíritu igual que tú mándalo con mucho amor y también envuélvelo ahora que termines con Joe también lo haces con Iliad con todo tu amor eso mira que bonito ¿te das cuenta? sí ahora ya tienes una nueva herramienta ahora sí prepárate porque vamos a regresar ¿estás listo José? ¿cómo se siente tu pecho? bien grande se siente bien desmenuza esa sensación cuando tú haces eso tu cerebro capta la información y dice ah ok ahora José se quiere sentir así por eso es importante que sientas todo 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 el color la textura el peso el aroma todo por eso es importante y tu cerebro toma nota y lo va a hacer ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo al llegar a tu lugar de descanso dormirás profunda profundamente sintiéndote totalmente renovado dándote la oportunidad de cerrar un ciclo y abrir otro lleno de posibilidades lleno de cosas bonitas lleva la atención a tu cabeza donde tenemos el chakra de la cornilla lleno de luz armoniza lleno de luz armoniza lleno de luz armoniza lleno de luz tu chakra en el pecho lleno de luz siente como se armonía ese bienestar llega armoniza ahora todos los mentales también en el chakra ahora se armoniza seguimos regresando tres seguimos regresando cuatro en total bienestar trae porque hoy sabes que tienes una herramienta que te protege que te acaricia que te cuida y que a nivel energético la puedes compartir cuatro totalmente alerta cinco después de abrir de hacer varias respiraciones profundas saldrás de ese estado en el que te encuentras que lloro que lloro como se siente muy bien muy bien está tranquilita si como vio la Carlita como la sintió muy contenta muy triste a la misma vez pero después contenta ya que si pero ella está muy contenta digamos claro esa es la idea cuando nosotros no la pasamos llorando mucho por nuestros dipuntos queridos luego nada más estamos impidiendo nos estamos deteniendo por eso a veces en el contrato trabajando se me salen las lágrimas y no me pienso a mí ya 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 pero recuerda recuerda la nueva herramienta es que ya ya cambiamos ajá así quiero recordar a Carlita a ver la otra manera si no entonces no aprendimos más yo aprendí mucho y usted con los videos como cuando tenemos pejadillas que se tiene que persinar hacer un cuadro que te tiene que hacer como una base para que no entre nadie eso lo aprendí usted una vez oídos un cuadro sí pero persinarse no o sea que nombre de padres dijo el espíritu así le hago y ya antes de que empecé a hacer eso ya se fue dile hace una buena combinación ahí de conocimientos sí les he dicho a la gente que conozco que hay que perdonar hay que dar amor y hay que como si con la otra palabra sentirse por la otra persona cuando sufre lo traigo escrito en mi cartera quiere decirme la fecha de hoy José 17 de junio del 17 y en qué ciudad estamos estamos en Ciudad de México donde venden unos buenos cafecitos sí están muy buenos los cafés José usted quiere que compartamos su experiencia en la web sí seguro nomás ahí taparle porque pueda empezar a recibir llamadas porque se va a hacer famoso porque sí así está bien